¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal el día de hoy Vean quién está aquí, ha regresado nuestra primita de 5 años y chicos, sigue teniendo 5 años No va a crecer nunca, siempre va a ser en el canal nuestra prima de 5 años ¿Vale? Saluda a los chicos por favor ¡Hola! El día de hoy chicos vamos a jugar Roblox ya que ella es la que nos indujo en este mundo de Roblox Y cuéntanos, ¿qué vamos a jugar el día de hoy? Flinting Facility ¿Y qué es ese juego? ¿De qué trata? Cuando hackeas los ordenadores y cuando fallas, viene la bestia y te pega y te mete en una capsula para congelarte Pues chicos, eso vamos a jugar el día de hoy Prácticamente, una escapa de la bestia Una escapa de la bestia, versión Roblox, así que ya saben, revienten ese botón de likes Si quieren ver más videos de Roblox aquí en el canal y también si quieren ver otro video más con nuestra primita jugando Roblox Revienten ese botón de likes para más videos de este estilo Y lo bueno de esto es que ella es una crack en Roblox, así que nos va a llevar a la victoria Y aquí ya tenemos en la pantalla la solicitud, nos hemos hecho amigos apenitas ahorita Y pues vamos a meternos a la modalidad, vamos a ver qué tal está Y pues bueno, descubramos ese escapa de la bestia juntos Vamos, perfecto Y es este, ¿no? Sí, ese sí Es el primero, chequen esto, se ve que es uno de los juegos más jugados Tiene seis mil personas Y aquí ya lo tenemos Entonces, ¿lista? Lista Ponle unirte Y yo me uniré también Muy bien, mi hermano está jugando también en otra computadora más Así que bueno, vamos a hacer los tres en pleno juego Oh, sí Perfecto, esto yo creo que quiere decir que está iniciando el juego Ok, empieza luego, luego, ¿no? ¡LiuCraft! Aquí está LiuCraft Falta Valery Game ¡Ahí estamos! Aquí podemos ver a Valery Game ¡Hola! ¡Oh! Ni me dio tiempo de ver las instrucciones ¡Eres la bestia! ¡No me digas que soy la bestia! Perfecto ¿Y aquí qué le doy? ¿Le doy clic a algo? Sí Duner Ah, perfecto Pues chequen Oye, pero aquí te arman una guarida muchísimo mejor que en Minecraft, ¿eh? Listo, soy un superviviente Si aprieto Q, ¿qué pasa? Ok, pues bueno, ya estamos dentro de la modalidad Y sí, ellos tienen que hackear unas computadoras Yo creo que ya ustedes han grabado este juego Y tienen que hackearlas todas Estas cápsulas sirven para revivir a los compañeros, a los amigos Así que, pues vamos a ver si sirvo de bestia No, fallé hackeando, es que no sé, soy nuevo Soy nuevo en esto Vale ¿Ese soy yo? ¿Será acaso que ese soy yo? Vale, ¿en dónde estás? Encontrarte ¡Sí, soy un crowd! ¡Ah, no! ¡Me he estancado! ¡No! ¡Me he estancado! Parece que en mi vida está... Bueno, eso ya lo sabemos, crack No puede ser Y yo estoy en computadora como para... ¡Oh! ¡Qué onda, crack! ¡No! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Vale, vive No, no me vas a encontrar Pero, ¿qué? ¿Le sigo pegando a Luis? ¿O ahora qué hago? Te debes de llevarlo con la cuerda ¿Y cómo la saco? Ya me... Ya me amarró Le creo ¡Click! ¿Y la cuerda? ¡Aprétala! A ver ¡Aprétala! Ya había... Ya había revivido ¡Ahí está la cuerda! ¡Oh, ahí está! ¿Y a dónde lo llevo? ¡No! ¡A esa cápsula! ¡A esa cápsula! ¡No! ¡Vente por acá! ¡Y te atrapó! ¡Ayúdame, Barley! ¡No, Liu Krav! Liu Krav está atrapado Y no puedo hacer... ¡Y esa barra aquí! ¿Me voy a congelar? ¿Me voy a congelar? ¿Acaso me voy a congelar? ¡Aquí vengo otra chica! ¡Ven acá, desgraciado! ¿La vas a...? ¡Y tienes la cápsula ahí luego luego! ¡Órale! ¿Ya tengo cuerda? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y la atrapo! ¡No, hombre! Es que yo sería la mejor bestia Mira, aquí tengo el gimnasio Y aquí puedo ejercitarme mientras ¡Vale! ¡Ayúdame, Barley! ¿Dónde estás, Barley? Te voy a encontrar y te voy a aniquilar ¿Y aquí cómo me agacharía? ¿La bestia se puede agachar? ¡Ya te encontré! ¡Soy libre! ¡Viva! ¡Ah, toma! ¡Viva España! Y ahora mataré a esta mujer Que... Ok, pero ahora... Hasta ya tengo... Están muy lejos las cápsulas Chicos, tengo que agarrar la cápsula Oye, este juego está lleno de tensión y de nervios Se puede pasar cualquier, cualquier cosa en todos momentos Ok, una cápsula voy a destruir Ok, y yo estoy en la cocina, chicos Y yo tampoco sé cómo agacharme, ¿eh? ¿Dónde están pedacitos? De arriba, ¿qué es, Vale? Es cuando... Mira, LiuCraft es cuando falla ¡Oh! Ok, fue distracción ¡Vámonos! ¡No! ¡Ven, Valentina! ¡No! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡Déjame vivir! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡Ayúdame! ¡Y no dudaré en repositarte en esta cápsula! ¡Ayúdame, LiuCraft! ¡Voy, voy atrás! Atrapada ¡Ah! ¡Ah! Y si viene LiuCraft, también lo voy a aniquilar ¡Ah! ¿Eso qué? Está campeando la bestia ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh! 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 Ahora yo soy el muerto en esto ¡Valentina! ¿Salvará a LiuCraft? ¿Le regresará el favor? ¡Vale! ¡Pues quédense! Lo vamos a sintonizar ¡Ayúdame, please! ¡No! ¡Valentina! ¿Vas a ayudar a LiuCraft o lo vas a dejar estancado? ¡Adiós, perro! ¿Qué? ¿En qué? ¿Pero quién te salvó? ¿Valentina? ¡Vale! ¡Me ha salvado! ¡Pen LiuCraft! ¡Me ha salvado! ¡Está muy agradecido! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Pen LiuCraft! ¡Esperame, espérame! ¡Distráelo! ¡Distráelo! ¡Distráela la bestia! ¿Qué juego tan más complicado y lleno de adrenalina, boys? ¡Te voy a empujar! Mi grande fauto está tan lleno de adrenalina como Roblox en este escapa de la bestia, ¿eh? ¡Ey! Está muy oscuro aquí, no veo nada Porque tú como jugador... Vamos a jugar tres partidas ¡Claro! Muchísimas partidas Mira, es que esta bestia no se va a cansar de perseguir a LiuCraft Esta... Oye, pero tremendo sillón Esto es para una familia de 20 ¡Ven! ¡Y! Le ha dado... Le ha dado a alguien ¡Y! ¡No! ¡Vale! ¡Huye! ¡Vale! ¡Ah! Aquí está, 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 está Y atrapó a esta woman ¡Adiós! ¡Y! Ha sido capturada ¡Ya salve a esta chica! ¡Y! ¡¿Qué?! ¡Valentina salva a todos! ¡Ey! ¿Qué? ¿Ya ganaron? Solo falta abrir la puerta ¿Qué puerta? Hay que buscar la salida Esa puerta amarilla que sale por ahí Voy por ustedes Voy por ustedes Me están quedando... Me están haciendo quedar como una bestia ¡No! LiuCraft está abriendo la puerta, chicos ¡Me he pillado del juego! ¡No! 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 ¡Te vienes conmigo, Valentín! ¡No! ¡Sali! Antes de... ¡Vale! LiuCraft traicionero Todos comentad LiuCraft traicionero Aquí de la... No era mi intención Aquí de la... No era mi intención Y te quedas aquí ¡No! No puedo entrar ¡Y! ¡Oh! Y queda una Pero no puedo volver a entrar Para salvar a mi equipo LiuCraft Valentina ha salvado a LiuCraft ¡Y aquí viene la que falta! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! Ya, si la atrapa ya no Va a perder ¡No! ¡Perdimos! ¡Game over! LiuCraft salió Valentina la dejó olvidada ¿Qué sentiste que Luis te abandonó? Muy mal Se pasó, ¿verdad? No me mites Hashtag LiuCraft mal team Todos por Valentina ¡Ah! He recibido un... ¡Oh! ¡Pero qué bonito jardín! Muy buenas tardes, jóvenes Muy buenas tardes No, no vayas a ese infierno Es que... ¿Este es el infierno? Sí No, no, no entres No entres Porque si no te vas a salir Ah, te sales del juego Ajá Y te vas a otro Perfecto No entramos entonces ¡Dos! ¡Uno! Y creo que esto va a comenzar ¡Miren! Estoy arriba del árbol ¡Oh! ¡No! ¡Te veo en la cima! ¡Llévame contigo! Ve Y los rayos del sol Dándole en la cara Diciendo ¡Es el crack de cracks! Y va a comenzar No quiero ser la bestia ¿Quién será? ¡Eh! Soy un superviviente Eres survivor también Perfecto Los tres Haremos equipo Valentina ¿Prometes que vamos a ganar? Sí Perfecto Chicos Vayan dejando su like Yo estoy hackeando ¿Ya está rápido? Sí Perfecto Abrimos esta puerta Y que comience la diversión chicos No sé dónde me he metido Oye ¿Estás en la luz? Ah mira Aquí está LiuCraft Estoy hackeando Estoy hackeando ¿Le puedo ayudar no? Sí, sí, sí ¡Hackear! Vamos, vamos Hackeo, 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 hackeo ¡Hackeo, hackeo, hackeo! ¡Hackeo, hackeo, hackeo! ¡Hackeo, hackeo, hackeo! ¿Dónde están? ¡Venid! ¡Venid! ¡A por nosotros! Que somos los hackers maestros ¡No! ¡Ayuda! ¡No! Ni siquiera me fijé Estaba viendo otra cosa Bueno Tenemos que darle justamente Cuando está dentro de la línea blanca ¡No! ¡Me está persiguiendo una bestia! ¡Corre, vale! ¡Ahí! ¡Hackeo! ¡Perfecto! ¡Bien, bien, bien! Y ya Pero todavía me da la opción de dejar ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, dentro Es bug Vale, ¿y esto qué es? Ah, es que es una trampa de la bestia Sí, es una trampa de como que No, no te adentro Te pierdes, ¿no? Sí, sí, sí Hay que cerrarla ¡Oh! ¡Vale, cuidado! ¡Está atrás la bestia! ¡No! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Oh! ¡Cierré la puerta en la nariz! ¿Te puedes agachar tú? No, no, yo tampoco puedo ¡Ahí viene la bestia! ¡Corre, corre, hermano! Hay que desapararnos Es la clave Vamos, vamos, esa bestia no nos va a tirar Ni una sola vez ¡Oh, oh! Me metí en un cuarto cerrado ¡Oh! Estoy en otra compu Estoy en otra compu Creo que me acostumbré a ser Aquí está Oigan, estamos encontrando las computadoras Muy rápido, ¿eh? Perfecto Me acostumbré a ser primera persona ¡No, bestia! ¡Corre, vale! ¡Corre, por favor! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Me ha dado! Ahorita, ahorita vamos, ahorita vamos Oigan, creo que deberíamos de dedicarnos al hacker Al hackerismo, ¿eh? Es como que yo me imaginaba ser hacker Era más complicado Pero no, nos aprietas, ¿eh? Y ya Entonces cuando hackean las fotos de los famosos Y sacan a la luz sus fotos privadas ¡No, apriétanla, ¿eh? Cuando hackean Facebook, Whatsapp ¡Aprétanla, nada más! Solo apriétan y apriétanla, ¿eh? Miren, ahorita estoy echando abajo Instagram Vamos, yo le estoy regando, ¿eh? Vamos a ver que yo le estoy regando demasiado ¡Guapale! ¡Venga, venga, venga! ¡Hackeado! ¡Vámonos, bestia! ¡Vaya, pasó enfrentito de mí! ¡No, no! Pasó enfrentito, ¿verdad? ¡Vale, The Game! ¡No, no, no! ¡No vayas por allá! ¡Venga, aquí estoy atrás de ti, The Game! ¡Vale, no vayas para allá! ¡No! ¡Me cierro la puerta! ¡Ah, perdón! ¡No! ¡No, bestia! ¡Vale, por estarte viendo! Estoy en la última combo ¡Distráiganla! ¡Distráiganla a la vez de ustedes! ¡Uy, gracias! ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle, correle! ¡Ciérale la puta! ¡No! ¡Ahorita va a haber, ahorita va a haber esa bestia! ¡Ahorita va a haber! ¡Órale! ¡Ven! ¡Me voy a dar de mis puños hoy! ¡Nos voy a tirar a los dos! ¡Distráiganla, distráiganla! ¡Yo sigo hackeando! ¡Ve a cada alguien! ¡Vale, The Game! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Acá estás, acá estás! ¡La vi por aquí! ¡Sí! ¡Me voy a parar! ¡Me voy a parar! ¡Me voy a parar! ¡Lukra! ¿Está por aquí? ¡Sí! ¿Pasaste por aquí? ¿Subió? ¡No! ¡Me va! ¡Me congeló! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que ahí va! ¡Mira, ahí va Vale! ¡Ahí va Vale! ¡Y a la victoria! ¡Vámonos! ¡Tírense! ¡Vamos, Lukra! ¡La compu no sé dónde estaba, eh! ¿No te acudas? ¡Me cerré la puerta en la cara! ¡No! ¡Cerraré las puertas! ¡Me largo de aquí! ¡Está muy tenso esto! ¡Muy, muy tenso! ¡Oh! ¡Acá! ¿Sí, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Falló el hackeo para que no salga la computadora! Es que les decimos que es la prop... Pero esto ayuda a que la bestia venga. ¡Oh! ¡Mira la bestia! ¡Háganlo, háganlo, 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 háganlo! ¡Ah! ¡Me sigue la bestia! ¡Uy! ¡Pero qué velocidad! ¡Eso es hack! ¡Eso son hacks! ¡A mí no me engañan el bestia! ¡Eso son hacks! ¡Ya me tumbó! ¡Ay! ¡Ya me volve a agarrar! ¡Ah! ¡Tiene adogue! ¡Una bestia! ¡No te puedo respetar si tienes adogue en el pecho! ¡Mírala! ¡Sígueme! ¡Oye! ¡Me estoy siguiendo, estoy siguiendo a la bestia! ¡Oye, me maltrata feo, eh! ¡Ya te puedes despegar! ¡Adiós! ¡Pringa! ¡Ay! ¡No! ¡Véstate por ese hoyo! ¡No! ¡No puedes que no se agacharme! ¡Oye! ¡Ciérralo! ¡Ya no lo cierras! ¡Llegué para hackear! ¡Túmbale el game! ¡Eso! ¡Ya abrimos la puerta! ¡Vamos! ¡Yo veo la puerta! ¡Veo la puerta! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para que no te pueda adorar la bestia! ¡Es con la... ¡Con la... ¡Suéltame! ¡Es con esta! ¡Sí, sí, sí! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Aquí está la puerta! ¡Sí hay cápsula! ¡Sal! ¡Estoy abriendo la puerta! ¡Ve por él, dale! ¡Ve por él! ¡Salve, me vale! ¡Te voy a rescatar! ¡Ahí está! ¡Ya está abierto esto! ¡No! Pero, LiuCrabb, vamos a ver si ayuda a los equipos... Voy, voy a ayudar. Ahora sí voy a ayudar. Está aquí la bestia esperando, ¿eh? ¡Marcotes, marquitos! Está la bestia esperando y estoy a mitad de vida para morir. ¡No! ¡Marcotes! ¡Ahí voy, contigo! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Me perdó! ¡Ayuda! ¿Y cómo es que yo...? ¡Ayuda! Ok, ok, ok. No, mira, ahorita mira. Mira, mira, mira. ¡Te salvo, te salvo, te salvo! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Aquí no nos vamos a ir, maldita bestia. ¡Ey con esta bestia está! ¡Ven, ya te salvo, te salvo! ¡Uy! ¡Ah! ¡No le voy a meter! 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 ¡Vienes por esta puerta, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Me han salvado! ¡Vámonos! ¡Por la puerta! ¡Por esta puerta! ¡Por esta puerta, vale! ¡Métanse por la ventana! ¡No, no, no! ¡Abriré esta puerta! ¡Ah, nos queda más cerca! ¡No queda más cerca! ¿Vienes? ¡No! ¡No! ¡Ahorita vamos por ti! ¡Es que esto nos lo vamos a pasar! ¡Porque nos llamamos los hermanos libres! ¡Ahí está la bestia! ¡Listo! ¿Te aprendes el camino? ¡Sí, sí, sí! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahorita nos sigues, ¿eh, Vale? ¡Nos sigues, eh, Valentina! ¡No! ¡Tenemos que salir todos de aquí! ¡Ven, mira! ¡Me dejo capturar, ¿vale? ¡Vente, córrele, Vale! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Escápate de aquí! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Síganle! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Vale! ¡No, es que Vale se fue por otro lado! ¡Llega, Valentina! ¡Vale, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Salimos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Qué sudor, eh! ¡Hemos escapado de la bestia! ¡Cuánto conseguido! ¡Uh! ¡Pues bueno! ¡Nos costó esta última partida! ¡Estuvo bastante cardíaca! ¡Estuvo bien! Pero logramos salir con vida Los tres Así que bueno, chicos Aquí vamos a dejar el video del día de hoy Con esta escapada brutal de nosotros tres Lo hemos conseguido La bestia estuvo bastante complicada Pero lo logramos Valentina, ¿te gustó grabar con nosotros Roblox? Sí ¿Volverías a grabar Roblox con nosotros? Sí ¿Cuántos likes le pides a los chicos Para que vuelvas a jugar Roblox? Mil likes Mil likes, chicos Aquí Mil likes Mil likes para que Valentina vuelva Y pues, si ustedes tienen aquí abajo Que otros todos les gustaría que jugáramos con Valentina O nosotros aquí en Roblox Así es, chicos Así que ya saben Si les gustó Denle como está Suscriben al canal Y aquí en los comentarios Pues pongan Si quisieran ver más Roblox en el canal Cuídense mucho Repiten el botón de likes Y despídete de los chicos, ¿vale? Si les gustó el video Denle muchos likes Perfecto Cuídense mucho Y les salve bien Adiós 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 Adiós